Yellowstone es el mayor y más famoso parque nacional de América. Cada año, unos tres millones de turistas visitan su exuberante naturaleza. Pero bajo sus manantiales termales de agua caliente y frondosos bosques, se oculta un monstruo que la gente desconoce. Millones de personas acuden a Yellowstone cada año para contemplar su maravilloso paisaje, sus animales y todo lo demás. Sin embargo, muy pocos comprenden que aquí se hallan sobre un gigante dormido. Si este gigante llegara a despertar, los Estados Unidos quedarían devastados y el mundo se sumiría en una catástrofe que llevaría a la humanidad al borde de la extinción. Supondría un desastre a una escala que ni alcanzamos a imaginar. Sería una catástrofe absoluta para Norteamérica. Y lo malo es que sabemos muy poco sobre estos fenómenos. Supervolcanes. En 1971 llovió de forma torrencial en gran parte del este de Nebraska. Durante el verano, el paleontólogo Mike Burgis viajaba por las tierras de la branza de la ciudad de Orshar en el medio oeste. Lo que allí descubrió superó con creces todas sus expectativas. Iba caminando por esta hondonada en busca de fósiles, como he caminado por miles de hondonadas antes, con la vista fija en el suelo para descubrir pedazos de fósiles que pudiera haber arrastrado la lluvia de la noche anterior. Cuando trepé hasta la parte superior, vi algo que me dejó atónito por completo, algo que ningún paleontólogo había visto jamás. Era la visión de un repentino desastre prehistórico. Las excavaciones de Burgis sacaron a la luz los huesos de 200 rinocerontes fosilizados junto con los esqueletos prehistóricos de camellos, lagartos, caballos y tortugas. Su examen determinó que todos habían muerto de forma brusca hace 10 millones de años. De pronto, caí en la cuenta de que aquel era el escenario de una catástrofe masiva de un tipo que nunca había encontrado antes. Sin embargo, la causa de la muerte siguió siendo un misterio. No habían muerto de viejos. Observando los dientes de aquellos animales, podría decir que habían muerto jóvenes. Lo sorprendente era que había madres con sus crías, grandes rinocerontes machos en la plenitud de su vida y allí estaban todos muertos sin que existiera una razón evidente para ello. La muerte había sorprendido de repente a los animales de Orshar. Se encontró otro rasgo extraño en los esqueletos, una rareza que serviría de pista crucial para determinar la causa de la catástrofe. Observamos que todos estos esqueletos estaban cubiertos por una capa muy peculiar, un material blando que al principio tomé por un depósito mineral. Luego, nos dimos cuenta de que era orgánico. Su origen es biológico, lo que quiere decir que algo estaba creciendo sobre aquellos huesos. No tenía ni idea de qué se trataba, jamás había visto nada parecido. Enviaron una muestra de los huesos al paleontólogo Karl Reinhardt. Este es un espécimen típico de huesos de rinoceronte. Se puede ver ese material. Es lo blanco que se ha depositado en la superficie del hueso original. Esto me resultaba extraño, pero cuando me remonté a otras de mis experiencias, me di cuenta de que se parecía a algo conocido por los veterinarios. Una dolencia llamada enfermedad de Marie. La enfermedad de Marie es síntoma de una mortal enfermedad pulmonar. Todos los animales de Orshar parecían estar infectados. Una de las pistas fue que lo parecían todos los animales. Fue muy importante comprender que para que todos los animales mostraran esa enfermedad, debía de haberse tratado de un problema universal. Los científicos descubrieron que el problema eran las cenizas. Hacía 10 millones de años que murieron asfixiados por las cenizas. Pudo ser como una neumonía cuando los pulmones se llenan de fluidos, solo que esta vez el fluido debía ser sangre. La ceniza es muy cortante. Habría esquirlas microscópicas de ceniza atacando el tejido pulmonar y provocarían una hemorragia. Imagino a esos animales tambaleándose entre las densas cenizas, escupiendo sangre por la boca hasta que poco a poco iban muriendo de la forma más terrible. Solo un volcán podría haber generado tanta ceniza. Pero en las grandes y lisas planicias de Nebraska no hay volcanes. Recuerdo como algunos de mis estudiantes y yo nos sentamos allí tras un día de excavaciones y especulamos sobre la procedencia de todo aquello. Hoy en día no hay volcanes en Nebraska y por lo que sabemos nunca los hubo. Pero era obvio que debió haber un volcán en algún sitio capaz de producir suficiente ceniza como para cubrir por completo esta zona. Lo que nadie podía adivinar era dónde estaba. Un geólogo de Aidajo descubrió que se había producido una erupción volcánica que coincidía con el desastre de Orshar 10 millones de años atrás. Pero su origen estaba al otro extremo de Norteamérica. Parecía una historia de lo más fascinante que me dio que pensar ya que había estado trabajando en rocas volcánicas al sureste de Aidajo que en potencia habrían sido capaces de producir una gran cantidad de cenizas. Algunas fechas se remontan a unos 10 millones de años así que empecé a preguntarme ¿es posible que lo de Nebraska lo causara alguna de esas grandes erupciones que ocurrieron al sureste de Aidajo? A una gran distancia 1.600 kilómetros se encontraba la zona de volcanes extintos de Bruno Jarbridge. ¿Cómo podría esta erupción haber despedido tanta ceniza y hasta tan lejos? Bonnixen era escéptico. El alcance de las cenizas que expulsan los volcanes es de unas decenas de kilómetros quizá hasta unos cientos. Esta ceniza de unos 2 metros de espesor está en Nebraska a 1.600 kilómetros de su origen potencial lo cual es bastante sorprendente. Que yo sepa nunca se ha documentado un fenómeno semejante. A pesar de sus dudas Bonnixen decidió comparar la composición química de las cenizas de ambos lugares. analizó muestras tanto de Bruno Jarbridge como de Orshaar y trazó su composición mineral en un gráfico en busca de similitudes. Si tienes un grupo de rocas muy parecidas a otras deben pertenecer a un lugar que no esté muy distante. Realizamos el análisis de las muestras de Orshaar y pensé que podría intentarlo de nuevo para ver qué parecido tenían entre ellas. Y sorpresa resultaron ser como las muestras de Bruno Jarbridge. La corazonada de Bonnixen resultó ser correcta. Bruno Jarbridge era culpable de la catástrofe de Orshaar. Una erupción que cubrió la mitad de Norteamérica con dos metros de cenizas sería cientos de veces más potente que la de cualquier volcán normal. Parecía casi increíble pero Bruno Jarbridge resultó ser uno de esos raros fenómenos que los científicos apenas alcanzan a comprender y de los que el público no sabe nada. Un supervolcán. Los supervolcanes son erupciones y explosiones de proporciones catastróficas. Si te sientas y piensas en estas cosas descubres que son de una magnitud por completo apocalíptica. Es difícil concebir una erupción de ese tamaño. Aunque los científicos jamás han presenciado una erupción supervolcánica pueden calcular su grado de devastación. Con frecuencia se denomina VEI-8 a las supererupciones. Significa que se sitúan en el punto 8 de lo que se conoce como índice de explosividad volcánica. Va de 0 a 8. Mide la violencia de una erupción volcánica y cada punto representa una erupción 10 veces más poderosa que la anterior. Si tomamos como ejemplo el monte Santa Helena un VEI-5 podemos representar la erupción con un cubo de este tamaño. Esto representa la cantidad de material expulsado durante esa erupción. Si subimos un punto hasta el VEI-6 como del tamaño de la de Santorini podemos representar la cantidad de material expulsado en Santorini con un cubo de este tamaño. Pero si pensamos en las erupciones VEI-8 tenemos entre manos algo de un tamaño muy distinto una explosión colosal. Se pueden representar alguna de las mayores erupciones VEI-8 con un cubo de este tamaño. Es enorme. Los volcanes normales están compuestos por una columna de magma roca fundida que emerge desde las profundidades de la tierra haciendo erupción en la superficie y solidificándose en capas a los lados. Esto forma las familiares cimas redondeadas o montañas con forma cónica. La mayoría de la gente piensa que un volcán es un bonito cono simétrico. Se forma cuando el magma sube hasta la superficie y es expulsado en erupciones explosivas o como lava. La ceniza y varias capas de lava se van acumulando hasta que al final queda la clásica forma de cono. Los vulcanólogos saben que este lento flujo líquido de magma contiene una enorme cantidad de gases volcánicos como dióxido de carbono y dióxido de sulfuro. Como el magma es tan líquido estos gases burbujean hasta la superficie y escapan con facilidad. Existen miles de volcanes normales por todo el mundo y cada año entran en erupción unos 50 pero los supervolcanes son algo muy distinto. En primer lugar su aspecto es diferente. En vez de ser montañas volcánicas los supervolcanes forman depresiones en el suelo. Aunque jamás se ha presenciado la erupción de un supervolcán los científicos han reconstruido cómo se forman gracias al estudio de las rocas que los rodean. Al igual que los volcanes normales se originan cuando una columna de magma se abre paso desde las profundidades de la Tierra. Bajo ciertas condiciones el magma en vez de llegar a la superficie se acumula y funde la corteza terrestre convirtiendo la propia roca en un magma más denso. Los científicos no saben por qué pero en el caso de los supervolcanes siempre se acaba formando un inmenso depósito de roca fundida. Allí el magma es tan denso y viscoso que atrapa los gases volcánicos alcanzando una presión colosal durante miles de años. Cuando la cámara de magma por fin entra en erupción la explosión es cientos de veces más fuerte que el vaciado normal de un depósito subterráneo. Todo esto provoca que el techo de la cámara se derrumbe formando un enorme cráter. todas las erupciones de supervolcanes provocan estos cráteres hundidos se denominan calderas. El principal factor que determina el tamaño de una erupción es la cantidad de magma depositado. Si se acumula un enorme volumen de magma en la corteza tendremos una erupción en potencia muy grande. Hay muy pocos lugares que reúnan las condiciones geológicas exactas para crear una enorme cámara de magma por lo que solo existe un puñado de supervolcanes en todo el mundo. El último que entró en erupción fue el toba hace 74.000 años. Ningún ser humano moderno ha presenciado una erupción así. Ni siquiera estamos seguros de dónde están todos los supervolcanes. Estamos en el Parque Nacional de Yellowstone en Norteamérica. Desde siempre la gente comienza a explorar Yellowstone por la zona conocida como hidrotermal. Se suponía que estas fuentes termales y los géiseres no entrañaban peligro alguno. Pero todo eso tendrá que cambiar. La primera vez que vine a Yellowstone fue a mediados de los 60 para participar en un importante estudio sobre la geología del Parque Nacional. Por aquel entonces yo no tenía ni idea de lo que íbamos a encontrar. Cuando el geólogo Bob Christiansen comenzó a examinar por primera vez las rocas de Yellowstone apreció que muchas de ellas estaban formadas por teniza compactada. Sin embargo no encontró ningún volcán exterior ni cráter o caldera. No había ninguna depresión reveladora. Nos dimos cuenta de que Yellowstone había sido un antiguo sistema volcánico. sospechábamos que hubo una caldera volcánica pero no sabíamos dónde ni qué dimensiones exactas tendría. Mientras inspeccionaban todo el parque en busca de la caldera volcánica Christiansen comenzó a preguntarse si no estaría en un error. Entonces tuvo un golpe de suerte. La NASA decidió examinar Yellowstone desde el aire. La agencia espacial había diseñado un equipo de fotografía infrarroja para la Luna y quería probarlo en la Tierra. El vuelo de prueba de la NASA tomó las fotografías de Yellowstone más reveladoras que jamás se han visto. Lo más excitante de verlo todo a través de los sensores de imagen a distancia era la sensación de que te mostraban de una pasada lo que en realidad había allí. Christiansen no había podido distinguir la antigua caldera desde el suelo porque era demasiado grande. Abarcaba casi todo el parque nacional. Era una falla enorme con 70 kilómetros de largo y 30 de ancho. Debió ser un supervolcán descomunal con seguridad uno de los más grandes descubiertos en toda la Tierra. Bob Christiansen estaba decidido a descubrir cuándo había entrado en erupción Yellowstone. Empezó por examinar las capas de cenizas solidificadas con un grosor de docenas de metros despedidas durante la erupción. Encontró tres capas independientes lo que significaba que se habían producido tres erupciones diferentes. cuando Christiansen y su equipo fecharon las cenizas de Yellowstone se encontraron con algo inesperado. La caldera más antigua se había formado gracias a una tremenda erupción hace dos millones de años. La segunda erupción se produjo hace un millón doscientos mil años y al fechar la tercera y más reciente descubrieron que se había producido hacía tan solo seiscientos mil años. Las erupciones se espaciaban de forma regular. Sorprendidos nos dimos cuenta de que existía un ciclo de formación de calderas y que estas enormes erupciones volcánicas se producían más o menos cada seiscientos mil años. Yellowstone tenía un ciclo de erupciones de seiscientos mil años y la última se había producido justo hacía seiscientos mil. Sin embargo no había indicios de actividad volcánica en la actualidad. El volcán parecía extinto pero esta reconfortante certeza iba a cambiar. Había otro geólogo fascinado por la historia volcánica de Yellowstone. Al igual que Kristiansen el profesor Bob Smith había pasado gran parte de su vida estudiando el parque. En 1973 realizaba un trabajo de campo en un extremo del lago Yellowstone. estaba trabajando en la parte sur del lago en un lugar llamado Isla Peal. Me encontraba en la isla un día y reparé en un par de cosas poco usuales. El embarcadero que solíamos utilizar parecía verse sumergido. Esa tarde mientras observaba la extensión sur del lago pude ver que el agua estaba inundando los árboles. Me fijé en esos árboles y vi que el agua había subido un poco de nivel con una altura de quizás unos 30 centímetros. Me pareció muy extraño porque ningún otro sitio había cambiado el nivel del lago. ¿Qué significaba? No lo sabíamos. Smith encargó un reconocimiento para intentar descubrir qué estaba ocurriendo en Yellowstone. Jesse había estudiado el parque con anterioridad durante los años 20 cuando se midió su elevación por encima del nivel del mar en varios puntos de Yellowstone. 50 años más tarde Smith estudió los mismos puntos. La idea era medir sus elevaciones para compararlas de mediados de los 70 con las obtenidas en 1923. Lo que hicimos fue tomar de nuevo las medidas con un nivel de precisión de unos milímetros. Los dos juegos de cifras deberían haber sido similares pero según el equipo de investigación se iba desplazando por el parque notaron algo inesperado el suelo parecía estar elevándose. El investigador dijo que algo estaba mal pero que no era culpa suya así que debía ser otra cosa. Volvimos a tomar las medidas con mucho cuidado y la conclusión a la que llegamos me dejó atónito la caldera se había levantado hasta aquel momento 740 milímetros en su parte central. Mientras seguían midiendo empezó a surgir una explicación para los árboles sumergidos. El suelo de la parte norte de Yellowstone se estaba abultando inclinando el resto del parque hacia abajo. Se estaba levantando sobre la parte firme del lago inundando con agua a los árboles de la orilla. El vulcanólogo comprendió que sólo una cosa podría hacer que la Tierra se elevara de esa forma una gigantesca cámara de magma vivo. El supervolcán de Yellowstone estaba activo y si los cálculos de su ciclo eran correctos la siguiente erupción ya iba con retraso. Esto nos produjo un auténtico escalofrío ya que nos encontrábamos en ese ciclo de 600.000 años y la última erupción se había producido justo hacia ese tiempo. Quería decírselo a la gente es decir teníamos entre las manos una bomba. Los científicos habían descubierto el mayor sistema volcánico independiente y activo del mundo. Había muchas preguntas que necesitaban respuesta. ¿Qué dimensiones tenía la cámara de magma subterránea? ¿Qué alcance tendrían los efectos de una erupción? Y lo más importante ¿Cuándo iba a ocurrir? Para dar respuesta a todas estas cuestiones los vulcanólogos sabían que primero tenían que comprender la misteriosa cámara de magma de Yellowstone. Es de una importancia crucial comprender qué está ocurriendo dentro de la cámara de magma ya que esa presión el calor y el fluido son lo que dispara la erupción final. Es como estudiar el mecanismo que dispara una bala. Llegar a comprender qué ocurría en la cámara de magma sería difícil. Smith y su equipo debían descubrir las dimensiones de algo oculto a 8 kilómetros de profundidad. Empezaron a reunir información gracias a una ingeniosa fuente los terremotos. Aquí tenemos un sismómetro. Es el extremo funcional de un sismógrafo el dispositivo que se utiliza para registrar terremotos. Es muy sensible capaz de registrar los terremotos más pequeños de Yellowstone además de captar otros de moderados a grandes en todo el mundo. Es parte del sistema de 22 estaciones sismográficas de control repartidas por Yellowstone. Todos los datos se envían a las instalaciones centrales de la Universidad de Utah. Al igual que muchas otras áreas termales Yellowstone experimenta cientos de pequeños temblores cada año. Son inofensivos pero Smith ha utilizado su laboratorio sismográfico para trazar las dimensiones de la cámara de magma. Los terremotos son esenciales para indicarnos el pulso. Nos dicen el ritmo real al que se va deformando la caldera y cómo se van fracturando las fallas. Los 22 sismógrafos permanentes de Bob Smith están repartidos por todo el parque. Detectan las ondas sonoras procedentes de terremotos subterráneos. Las ondas se desplazan a diferente velocidad según la textura de los objetos que atraviesan. Las ondas sonoras que atraviesan roca sólida son más rápidas que las que se desplazan por roca fundida o magma. Midiendo el tiempo que tardan en llegar a cada sismógrafo Smith puede determinar qué material han atravesado. De esta forma se acaba trazando la imagen de lo que se oculta bajo el parque. La cámara de magma que encontramos se extiende por debajo de casi toda la caldera. Puede que tenga unos 40 o 50 kilómetros de larga quizás unos 20 de ancha y un grosor de unos 10 kilómetros. Su volumen es gigantesco abarca casi la mitad o un tercio de toda la superficie del parque nacional de Yellowstone. La cámara de magma era enorme. Si entrar en erupción sería devastadora. Para descubrir hasta qué punto llegaría la destrucción los científicos tenían que conocer la fuerza de la erupción. Las pistas las hallarían en un volcán mucho más pequeño situado al otro extremo del mundo. La isla griega de Santorini La erupción se produjo hace 3.500 años y aunque no alcanzó la escala VEI-8 si poseía una pequeña cámara de magma. El profesor Steve Spack ha pasado gran parte de su vida profesional estudiando Santorini. La primera vez que vine a Santorini y empecé a estudiar los depósitos de piedra pómez de las erupciones que formaron la caldera hallé pruebas de un cambio radical en la fuerza y la violencia de la erupción. Al examinar las capas de piedra pómez Spack descubrió que las cámaras de magma podrían haber erupcionado con una fuerza casi inimaginable con gran alcance de destrucción. Existen pruebas de un repentino aumento de la potencia. Enormes bloques de 2 metros de diámetro expulsados con violencia fuera del volcán recorriendo hasta 7 kilómetros antes de destrozarse contra el suelo. Esos bloques tendrían que haber salido despedidos del volcán a cientos de metros por segundo más o menos la velocidad del concor. Imaginen esta enorme roca roja chocando y despedazándose con el impacto. Para comprender por qué los volcanes caldera pueden entrar en erupción con tal poder Spack reprodujo su violencia en una escala de 1 o un trillón. En el laboratorio hizo un modelo de la reacción que se produce en la cámara de magma de una caldera en erupción. El problema es que no podemos entrar en la cámara de magma así que lo mejor que podemos hacer es ir al laboratorio e intentar simular lo que ocurre en la cámara y en su recorrido hacia la superficie. Sparks pensaba que al escapar el gas volcánico atrapado en la cámara podría ser el responsable de la violencia de las erupciones. Dentro de un frasco de cristal la cámara de magma vertió una mezcla de resina de pino y acetona. La resina reproducía el magma y la acetona simulaba los gases volcánicos atrapados como el dióxido de carbono y el dióxido de sulfuro. La resina de pino es un material muy denso y pegajoso por lo que tiene algunas de las propiedades del magma así que pensamos que si podíamos encontrar un gas que disolviera la resina de pino como la acetona podríamos conseguir un sistema en el laboratorio que representara un caso natural. Sparks creó luego el vacío dentro del frasco para simular la despresurización que se produce en la cámara de magma. Cuando un supervolcán entra en erupción el gas volcánico disuelto se puede expandir. Cuando el vacío llegó hasta el líquido se produjo un cambio drástico. La acetona disuelta se convirtió de repente en gas. La resina se expandió provocando un violento burbujeo y haciendo que el contenido explosionara fuera de la cámara. Estos experimentos nos ofrecen muchísima información sobre el enorme poder de los gases que produce una solución y hacen posibles estas explosiones tan violentas. A diferencia de los supervolcanes los volcanes normales no poseen este gran depósito de magma y los gases volcánicos atrapados no tienen la potencia necesaria para provocar erupciones tan fuertes. Pero los experimentos de laboratorio no pueden responder a la pregunta más intrigante relacionada con Yellowstone. ¿Cuándo se producirá la próxima erupción? Los científicos se enfrentan a un problema jamás han visto un supervolcán en erupción hasta que se observe y analice una erupción VEI-8 nadie sabrá qué determinados precursores podrían encontrarse en la erupción de Yellowstone. Podemos hacer modelos de volcanes y de su actividad en un ordenador del laboratorio pero necesitamos datos derivados de la observación para que sean más realistas. Nunca se han estudiado científicamente ni documentado los precursores de las erupciones volcánicas gigantes por lo que no sabemos qué debemos buscar. Es evidente que nadie desea ver un desastre mundial pero la cuestión es que nunca comprenderemos bien los procesos que participan en las erupciones de los supervolcanes hasta que se produzca una de ellas. Una siniestra realidad se oculta tras todos los esfuerzos de la humanidad por comprender los enormes mecanismos que activan las erupciones VE y 8. A la larga intentar descubrir cómo funcionan los supervolcanes resultará inútil. Solo hay que pensar en la última. Hace 74.000 años un supervolcán entró en erupción aquí, en Sumatra. Debió producir el estruendo más ensordecedor que jamás haya escuchado el ser humano. Debió despedir grandes nubes de ceniza que se extendieron por todo el mundo. La caldera resultante formó el lago Tova de 100 kilómetros de largo y 60 de ancho. Fue, en otras palabras, colosal. Los científicos solo están empezando a comprender los efectos de tal cantidad de ceniza sobre el clima del planeta. Este es el depósito de núcleos oceánicos de la Universidad de Columbia en América. Contiene miles de muestras de fondos marinos de todo el mundo. Una mirilla histórica que permite a los científicos como Michael Rampino echar un vistazo a la historia volcánica. La erupción del Tova fue enorme. Estamos hablando de unos 3.000 kilómetros cúbicos de material expulsados por el volcán. Esto supone como 10.000 veces más que en la erupción del monte Santa Helena en 1980 lo que la gente considera una gran erupción, una auténtica supererupción. Esta es la perforación de un núcleo oceánico procedente de la parte central del océano índico. se halla a unos 2.500 kilómetros del volcán Tova pero aquí tenemos 35 centímetros de ceniza depositada tras la erupción del Tova. Esto demuestra que esa fue una erupción supervolcánica que fue muchísimo más grande que cualquier otra erupción volcánica que se aprecie en los registros geológicos. El análisis químico de la ceniza indica que esta erupción era rica en azufre liberando a la estratosfera una gran cantidad de dióxido de azufre y otros gases que se transformarían en aerosoles de ácido sulfúrico y afectarían al clima de la Tierra durante años. Hace ya mucho tiempo que los científicos saben que las cenizas volcánicas pueden afectar al clima del planeta. La fina ceniza y el dióxido sulfúrico lanzados a la estratosfera reflejan la radiación solar otra vez al espacio e impiden que la luz del Sol llegue a la Tierra. Esto tiene un efecto de enfriamiento sobre el planeta. Al año siguiente de la erupción en 1991 del Monte Pinatubo por ejemplo la temperatura media del planeta descendió medio grado centígrado. comparando la cantidad de ceniza proyectada por los volcanes del pasado y su efecto sobre la temperatura de la Tierra Rampino pudo estimar la repercusión de la erupción del Toba sobre el clima del planeta hace 74.000 años. Estoy trazando un sencillo gráfico en el que a un lado está el azufre liberado en millones de toneladas por las erupciones volcánicas y en el otro está el enfriamiento en grados centígrados que observamos tras estas erupciones. Señalo como puntos las erupciones históricas como la del Monte Santa Helena el Krakatoa Pinatubo y Támbora. Existe una clara relación entre el azufre liberado a la atmósfera y el enfriamiento. Basándose en esta relación entre el azufre liberado por los grandes volcanes y el enfriamiento global Rampino puede calcular la bajada de la temperatura provocada por la erupción del Toba. Podemos ver que este tipo de gráfico predice que la erupción del Toba fue tan grande que el cambio de temperatura posterior pudo haber sido una bajada de unos 5 grados centígrados algo muy importante un enfriamiento del planeta muy acusado. Una bajada media de 5 grados centígrados en la temperatura global habría sido devastadora provocando que el verano en Europa se congelara e induciendo el invierno volcánico. 5 grados globales se traducirían en 15 grados más o menos de enfriamiento en verano en latitudes altas. Los efectos sobre la agricultura sobre el crecimiento de las plantas y la vida en los océanos serían catastróficos. Esta catástrofe mundial debió continuar durante años afectando de forma importante a la vida en la Tierra pero ¿qué repercusión tuvo sobre los seres humanos? La respuesta podría hallarse enterrada no solo en las rocas antiguas sino también dentro de todos nosotros. Lin Jorde y Henry Haperding son científicos especializados en genética humana. Desde comienzos de los años 90 han estudiado el ADN mitocondrial utilizando esta información para investigar el pasado de la humanidad. la mayor parte de nuestra información genética se almacena en el núcleo de nuestras células pero existe una pequeña cantidad separada en otro elemento la parte que produce la energía de las células la mitocondria. Las mitocondrias tienen sus propios genes es solo un número limitado de ellos una pequeña cantidad de ADN pero es distinto al resto del ADN de la célula ya que las mitocondrias se transmiten de una generación a la siguiente heredándose solo de la madre por lo que nos ofrecen un historial sobre el linaje materno de la población. Solo se hereda el ADN mitocondrial de la madre. Todas las mutaciones pasan de madre a hijo generación tras generación a un ritmo regular. Al cabo del tiempo todas estas mutaciones se acumulan en una población. cada acontecimiento de nuestro pasado cada hecho fundamental un aumento de población un descenso de ella o el intercambio de personas de una población a otra cambian la composición del ADN mitocondrial de forma que poseemos un registro de nuestro pasado escrito en nuestros genes mitocondriales. Conociendo el patrón de mutación del ADN mitocondrial y mediante un complejo análisis de la distribución de estas mutaciones los genetistas pueden estimar el tamaño de la población en el pasado. Hace varios años empezaron a observar un patrón extraño en sus resultados. esperábamos encontrar un patrón que se ajustara a un tamaño de población bastante constante. En vez de ello vimos algo que acababa de forma tajante con esas expectativas. Hallamos un patrón que coincidía mucho más con una drástica reducción del tamaño de la población en algún punto de nuestro pasado. Esto confirmó lo que otros genetistas habían apreciado. Dado el tiempo que los seres humanos iban existiendo debería existir una amplia gama de variación genética pero el ADN de las personas de todo el mundo es en extremo parecido. ¿Qué podría haber provocado algo así? La respuesta es una reducción drástica de la población en algún punto del pasado. Un estrechamiento. Imaginamos la población distribuida de esta forma. En un pasado lejano teníamos una gran población pero luego se produce una reducción como esta y luego un posterior aumento de la población otra vez. Así pues habría familias de personas en ese pasado distante con una importante cantidad de diversidad genética. Pero cuando se produce la reducción, cuando se reduce el tamaño de la población, quizás solo unas pocas de esas familias sobrevivieron a ella. en ese momento cuando la población es muy pequeña sufrimos una reducción drástica de la diversidad genética por lo que las personas que vemos hoy en día descenderían solo de aquellos que sobrevivieron y su genética sería mucho más parecida entre ellos reduciendo la cantidad de variación genética. El ADN humano es tan parecido que los científicos concluyeron que la reducción de la población había sido catastrófica. Parecía increíble pensar en todos nosotros que ahora somos 6.000 millones de personas en la Tierra y lo que esos datos nos indicaban era que nosotros toda nuestra especie se había reducido a tan solo unos pocos miles. Lo vimos de repente. Teníamos algo que decir sobre la historia de la humanidad. En un momento del tiempo nuestra población pudo haberse encontrado en una situación precaria en la que solo unos cuantos miles de nosotros siguieran vivos en toda la faz de la Tierra. Casi nos habríamos extinguido. Pudo pasar algo tan catastrófico que estuvo a punto de provocar que nuestra especie desapareciera por completo. Es una revelación asombrosa pero la clave era descubrir cuándo había ocurrido. como el ADN mitocondrial muta según un patrón regular los científicos pensaron que podían precisar la fecha de la reducción. Las mutaciones de las mitocondrias tienen lugar con regularidad temporal por lo que el número de mutaciones nos ofrece un marco temporal que podemos usar para aproximar la fecha del acontecimiento. En el caso de la reducción de población pensamos que podría haberse producido entre 70 y 80 mil años atrás con un margen de error de algunos miles de años. Así pues la verdadera cuestión es ¿qué podría haber causado semejante reducción? Una tan extrema que provocara que la población humana descendiera hasta 5 o 10 mil sujetos. Los genetistas no tenían ni idea de qué podría haber causado una reducción tan dramática de la población. Henry Haperding empezó a recorrer universidades dando charlas sobre esta reducción. El antropólogo Stanley Ambrose le invitó a dar una conferencia a sus estudiantes. Stanley tiene muchas ideas. Es el tipo de científico que va cogiendo cosas de aquí y de allá y luego las coloca todas juntas. Me senté a escuchar su charla y él comenzó a hablar sobre esa reducción de la población humana. Me pregunté qué podía haberla causado y en ese momento me puse a sudar. Fui hasta Henry y le dije acabo de leer un documento está en mi mesa y creo que podría ser la explicación. de por qué se produjo esa reducción de la población. No lo llegué a leer hasta una semana más tarde y cuando lo hice fue como si alguien me abofeteara. Ahí estaba. El documento trataba sobre la supererupción en Sumatra de un volcán llamado Togra. Este equipo de científicos piensa que la reducción se produjo entre 70 y 80.000 años atrás aunque todavía es una cifra muy polémica. El tuba erupcionó a mitad de ese periodo hace 74.000 años. Si es cierto que existe una conexión este estudio tiene terribles implicaciones sobre una futura erupción en Yellowstone. Podría ser de un tamaño y violencia similares al del Toba. Al igual que este volcán tendría un efecto devastador no sólo en la región circundante Norteamérica sino en todo el mundo. Si Yellowstone vuelve a estar activo y lo hará será desastroso para los Estados Unidos y después para el mundo entero. Los vulcanólogos creen que todo comenzará cuando la cámara de magma empiece a ser inestable. Habrá terremotos más grandes y partes de Yellowstone se levantarán cuando el magma se mueva y se acerque más a la superficie. Puede que un terremoto provoque la ruptura de una capa quebradiza y será como romper la tapa de una olla a presión. Esto generará capas de lava que podrían subir hasta 30, 40 o 50 kilómetros lanzando a la atmósfera una cantidad insólita de escoria. Este lugar podría desaparecer. Nos incineraríamos de forma instantánea. Un flujo piroclástico cubrirá toda la región matando quizás a decenas de miles de personas en todos los alrededores. Hablamos de una erupción que apenas podemos imaginarnos porque nunca se ha visto algo semejante. No se podría hacer nada mil kilómetros a la redonda mientras ocurre algo como esto. Las cenizas lanzadas a la atmósfera y depositadas en grandes extensiones de los Estados Unidos, sobre todo en las grandes llanuras, tendrían efectos devastadores. La zona más afectada sería el centro agrícola de Norteamérica que produce una ingente cantidad de grano a escala mundial. El verdadero problema es que no se vería nada. Los cultivos se desvanecerían de la noche a la mañana. tendría consecuencias para toda la actividad económica básica dejando aparte los cambios climáticos que podrían generarse. Los efectos climáticos en el planeta derivados de esa erupción se deberían a la nube de materiales que subirían a la atmósfera. se extendería por todo el mundo y tendría un efecto de enfriamiento que es probable que acabara de un plumazo con todas las cosechas del mundo. Lo cierto es que no se puede exagerar el efecto de estas grandes erupciones. En cierto sentido, la civilización comenzaría a desgarrarse. que a lo largo de la historia no se haya visto ni documentado algo así significa que la raza humana no está familiarizada con estas cosas porque son hechos muy raros. La cuestión no es si se activará o no. La verdadera cuestión es cuándo, ya que antes o después se producirá una de estas grandes supererupciones.